Muy bien, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes a esta mesa de cierre de la novena edición del Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica, coordinado por Jorgelina Núñez. Presentamos en la mesa número 5, Paternidades y Maternidades en Cuestión, Objetos y Sujetos de Amor y de Odio. Las figuras de padres, madres e hijos reconfiguran sus lugares. Participan de esta mesa por Perú Katia Adawi, desde Uruguay Roberto Aparato y por Argentina María Negroni. Coordina la gestora y periodista cultural Natalia Ginzburg. A todas y a todos, bienvenidos y a la coordinadora le damos la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la última charla del diálogo de escritores y escritoras de Latinoamérica. Gracias por venir, gracias aquí a los autores, escritores, escritoras, invitados para este panel. Gracias a Jorgelina Núñez, no solo por la convocatoria, sino sobre todo por la curaduría de estas charlas ricas, esta es la sexta de este ciclo, que fueron ricas y conmovedoras. Yo creo que después de estos dos años de pandemia, y ausencia, y de no vernos y no de discutir, pese a todos los vivos que hemos presenciado y participado seguramente, hace mucho ver, verse, dialogar y sobre todo pensar Latinoamérica. Bueno, la mesa que hoy nos convoca tiene por nombre paternidades y maternidades en cuestión, objetos y sujetos de amor y de odio. Las figuras de padres, madres e hijos reconfiguran sus lugares. Y para desentramar o desentrañar este complejo, billo, en lo personal, no sé si hay alguno más complejo que este, vamos a conversar con Katia, con María y con Roberto, ya los voy a ir nombrando así para que no sea tan formal. Ellos aparte se han leído en estos días, así que ojalá fluya el intercambio, los invito a eso, a partir de lo que vayan escuchando, de las otras participaciones, que sea algo realmente dialogado. Antes los quiero presentar, aunque la mayoría deben conocerlos, María Negroni, nació en Rosario, Argentina, es doctora por la Universidad de Colombia con un Ph.D. en literatura latinoamericana. Ha publicado libros de poesía, muchos entre ellos Islandia, El viaje de la noche, La ineptitud, Arte y fuga, Cantar la nada, Archivo Dickinson y Oratorio. Las novelas, El sueño de Úrsula y La Anunciación, y El corazón del daño, que va a ser central en la charla de hoy. Ensayos, entre otros, Ciudad Gótica, Museo Negro, Galería Fantástica, Cartas Extraordinarias, La noche tiene mil ojos y Pequeño Mundo Ilustrado, recientemente reeditado por Caja Negra. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, italiano, sueco y portugués. Recibió la beca Guggenheim en poesía. Fue distinguida por la Fundación Octavio Paz, recibió el premio Conex de Platino, el del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Creó y actualmente dirige la maestría en escritura creativa de L'Ontref en Buenos Aires. Roberto Prato, nació en Montevideo, Uruguay. Es narrador, poeta, profesor de literatura, ha sido profesor de guión y de cine, de lenguaje cinematográfico también, como charlábamos, y es coordinador de talleres de escritura. Ha publicado las Nubel Íntima y el origen de todo. Se hizo de noche, 18 y Yaguarón, como si fuera poco y mientras espero. Como poeta es autor de Velocidad Controlada, Levemente Indulado, Sin Palabras y Mi Versión de los Hechos, entre otros títulos. En 2014 publicó también el ensayo La Ficcionalidad en el discurso literario y en el filmico. Katia Adawi, nació en Lima, Perú. Es autora de los libros de cuentos Aquí hay Iceberg, Algo se nos ha escapado y Geografía de la Oscuridad. Y de la novela Nunca sabré lo que entiendo. Sus relatos integran más de 20 antologías en el Perú y el extranjero y han sido traducidos al inglés y al italiano. Vive en Buenos Aires y dicta talleres de escritura, lo cual es una coincidencia de los tres, hay que marcarla. Y creo que no es un dato menor, porque escribir, enseñar a escribir, enseñar a leer, son datos cruciales para estas prácticas. Bueno, como les decía, y ya para ir metiéndonos en la mesa, hay tres libros en especial, ahora los voy a ir mostrando para que los reconozcan y los puedan conseguir luego. Uno de cada uno de ellos, que quizá, obviamente, es un recorte y no significa que ellos no puedan hablar de otros libros, ni que sean los únicos que hablan de estas temáticas. Pero como era tanto material, y estos son los últimos, me pareció que era un recorte posible tener como referencia para esta charla y la temática de esta charla. La novela El corazón del daño, de María Negroni, publicada por Random House. Los cuentos de la geografía de la oscuridad, de Katia, publicados por el sello español Página de Espuma, un sello que se especializa en cuentos, en relatos. Y las dos noveles, Íntima y El origen de todo, reunidas en este único volumen, por el sello Bulk, que es un sello chileno-argentino, es un editor argentino que vive hace bastantes años en Chile y distribuye allí y acá. Pero también una de las dos noveles, El origen de todo, está publicada por Criatura Editora, que es un sello uruguayo, que también publica otras noveles de Roberto. Y hago estas menciones porque, sin duda, lo que está sucediendo en relación con las editoriales, ya son las condiciones, como se dice, de producción para pensar también, ayudarnos a pensar la literatura latinoamericana, la recepción, que estas obras puedan circular y difundirse. Pasa muchas veces que una misma novela la toma un editor de otro de los países de Latinoamérica y le hace una nueva edición y así hay por ahí dos o tres ediciones circulando y todo sea por el bien de estos autores y estos libros que encuentren la mejor de las recepciones posibles. Eso creo que es un logro de las editoriales independientes de los últimos años. Las grandes por ahí no tuvieron esos problemas, pero, bueno, sin duda todos van recorriendo este entramado entre las grandes y las pequeñas. Bueno, ya quiero ir terminando esta presentación. Bueno, la última curiosidad, como les decía, es que estos tres libros fueron publicados en el 2021, el año pasado, es decir, en plena pandemia. Si bien algunos eran anteriores, otros de María, sé que fue terminado un poquito antes de la pandemia, pero, bueno, llegó hasta acá en la pandemia. Lo cual no deja de ser una curiosidad también a la hora de pensar la recepción de estos libros, que estábamos en cierta soledad. Bueno, si bien podemos formular y vamos a intentar hacerlo algunos planteos generales de la temática de esta mesa, el trabajo de María y el de Roberto nos van a llevar por una zona de trabajo más relacionada con los materiales autobiográficos y el modo de plasmar estos materiales en la escritura. Los relatos de Katia, por su parte, nos van a proponer una miríada de paternidades y maternidades que van a describir una zona bien particular, pero aún así con matices y diferencias. Obviamente sabemos que todos estos límites entre lo autobiográfico, lo ficcional, lo no ficcional, son relativos, pero me parece que si nos sirven para pensar algunas cosas los podemos tomar al menos como referencia. Así que, un dato para comenzar y ya voy hacia la primera pregunta. Voy a contarles lo primero que me pasó cuando recibí la consigna. Es decir, uno escucha maternidades y paternidades y quizá empapados en lo que nos sucede y lo que se lee y lo que participa, sobre todo en cuestiones con los padres, las madres, sus relaciones, sus vínculos, etcétera, libros de autoayuda, libros de... Uno tiende a pensar a los madres y los padres en relación con sus hijos. Y acá nos vamos a encontrar, al contrario, con tres autores que van a reflexionar de ellos como hijos. Y las paternidades y maternidades van a estar principalmente, aunque no totalmente, puestas en ellos como hijos y a reflexionar sobre sus padres, madres o sobre paternidades y maternidades. Ese me parece un giro interesante para ver qué cosas, qué trabajos permite hacer la literatura. Dicho esto, la primera pregunta que voy a lanzar y la voy a lanzar a la mesa, a los tres, para abrir es ¿Cómo fue el encuentro entre este tema en cuestión y la forma de escribirlo? ¿Cómo fue posible, cómo fue deseable o necesario para ustedes, para cada uno de ustedes, hablar de estos padres, estas madres? Fue un libro más... Tiro varias preguntas y cada uno tira, eh, del hilo. ¿Fue un libro más en su obra o supuso alguna diferencia con otros, sobre todo en relación con la práctica de la escritura? Bueno, siempre lo fue, siempre fue fundamental, ¿no? En cualquier caso. No es... Voy a apuntar las dos preguntas un poco, o sea, no es un... Es el libro mío, en realidad son dos libros, Íntima y El origen de todo, están distantes, 20 años uno del otro, más o menos. El Íntima es del año 93 y El origen de todo del 2020. En el medio hubo un montón de otras cosas, un montón de, sobre todo de poesía y de otros libros que también eran autobiográficos. Es decir, es el primero y el último, que tampoco es el último, porque ya tengo otro, ¿eh? Hay otro que ya terminé, que no tiene nada que ver ni con madre ni con padre, pero que también es autobiográfico. Y en el medio hubo cuatro o cinco que también tienen que ver con la gran pregunta, que yo ya me había formulado como poeta y me seguí formulando, ¿qué relación hay entre la forma y el tratamiento de los temas, de cualquier tema? Y bueno, siempre estuve muy cerca del tratamiento de mis padres como parte de la realidad y de mi realidad. Es lógico, todo el mundo lo tiene. Y es tan lógico y tan obvio que al mismo tiempo eso lo hace difícil como tema, porque parece como si te hubiera dado por supuesto. Y que por eso claro, sí, pero ¿y sí qué? Y si uno quiere escribir, ¿qué hace con eso? ¿Lo da por sentado? ¿O deja que se escriba solo? Entonces eso, o sea, yo era poeta, solo poeta, y pasé a ser narrador a través de íntimo. O sea que hubo un trasvase de forma de escritura de un lado para el otro, que fue muy violento y además indudable. Yo sabía que por el lado de la poesía no podía liquidar a mi padre. Parecen las palabras de un asesino profesional. Pero digo, no lo podía liquidar, era imposible arreglar con un poema eso, ni con diez poemas. Tenía que escribir algo que fuera narrativo y que además no fuera ficción. O sea, yo tengo muy pocos libros de ficción dentro de todas mis novelas. Me ha gustado mucho el trabajo con la no ficción y por eso me entusiasmó mucho, por ejemplo, el libro de María. Porque yo había leído otros textos de María, poéticos o no poéticos, pero una narrativa de no ficción con eso, realmente me sentí como primo en ese mismo terreno. Como me puedo sentir de Ani Arno, o me puedo sentir con otra cantidad de gente que usa a los padres como pretexto para liberar la escritura. Es eso, o sea, no es un libro más, es un libro que se junta con los otros, pero que es más importante porque tiene que ver más conmigo, ¿no? Y te aprovecho, ya que dijiste que hubo ese tiempo entre el primero y el segundo, el primero sobre tu padre y el segundo. ¿Cómo fue que apareció, decir, por qué en un momento el primero y luego el segundo? ¿En qué momento decidiste que también ibas a escribir sobre tu madre? Sí, por una cuestión de fallecimientos, simplemente. Es cierto. Mi padre murió primero y me quedé con un agujero muy grande y sentí, por causas muy particulares, porque siempre pasa eso, que paternidades y maternidades son cosas muy grandes que no quieren decir nada en sí mismas, a menos que uno la circularice, ¿no? A lo Tolstoy, así, es ese padre, esa madre. Entonces, cuando murió mi padre, mi madre vivía y la sobrevivió por muchos años y yo me di cuenta de que ahí había un agujero muy grande en cuanto a lo que yo le debía a él y que empecé a descubrirlo, ¿no? Con el correr de poco tiempo, un par de años, no mucho más. Y, bueno, cuando falleció mi madre, le llegó el turno, porque pasó exactamente lo mismo. Si pasó un tiempo y dije, no, pero acá hay otro relato. O sea, mi madre genera otro relato de otra forma. Hay otra forma de vivir. Bien. Ya vamos a adentrarnos un poco más en las diferencias entre Íntima y el segundo libro, el libro de tu madre. El comienzo de todo. El origen de todo, perdón. María. Sí. A mí me resulta difícil la pregunta. Y hoy afuera, cuando estaba afuera, se me acercó, se me acercó Victoria, que está ahí, y me trajo una cita que yo subí hoy a Twitter, creo, de Néstor Sánchez, que dice algo así como, uno no va a la página a escribir lo que sabe, sino que va en busca de una memoria que está afuera del tiempo. No sé si se entiende. ¿La repito? Uno no va a la página a escribir lo que sabe, sino que va en busca de una memoria que está afuera del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque los temas en los libros son secundarios. No son más que excusas para poder enfrentarse con la incertidumbre que somos. Entonces, uno puede escribir sobre la pérdida, hacer un duelo por la pérdida de un padre o una madre, pero digamos que eso sigue siendo una excusa. Lo más importante en un libro es la aventura del lenguaje. Es decir, ¿qué hace el lenguaje con la excusa que tiene? Uno llega también otra vez a escribir sin saber, a ciegas. Y es cierto que muchas veces las pérdidas, las pérdidas son motivo de escritura, pero las pérdidas no son sólo pérdidas de personas. O sea, escribimos y hablamos, porque hemos perdido algo. La palabra tiene que ver con algo que se perdió. Si no tuviéramos, si no existiera la pérdida, no hablaríamos, porque habría una coincidencia entre la palabra y el mundo, entre el signo y su representación. Eso no existe, porque todos hemos perdido algo en un nivel individual, por empezar, antes de perder por causa de la muerte, hemos perdido nuestra unidad con ese lugar que es el útero materno, en donde lo que se desea, lo deseado y el deseo coinciden. Donde no hay escisión, que es lo que llamamos el paraíso, el edén personal. Eso lo hemos perdido a nivel individual y lo hemos perdido, como lo explica el Génesis, lo hemos perdido también como humanidad. O sea, somos seres precarios, limitados, huérfanos. Pero como condición, cuando digo huérfano, no estoy hablando de la muerte de los padres, hablo de una orfandad existencial. Entonces, por eso escribimos. Escribimos porque hemos perdido, porque perdemos permanentemente cosas. Y el lenguaje nos viene a rescatar, por un lado, nos viene a desafiar, por el otro, a ver qué haces con esto, a ver qué podés hacer con esto. Ese esto es la pérdida. Es una pérdida que se va expresando a lo largo de la vida de distintos modos. Y si tuviéramos una vida eterna, hipotéticamente, podríamos decir que todos perderíamos de todo. Y tendríamos también todo lo bueno. Porque a todos nos toca todo, no a veces en una vida más breve. Pero me estoy yendo. Lo que quería simplemente decir es que me gustaría como no limitar la conversación a el contenido. Sin dudas. Sin dudas. En los libros. Porque me parece que eso lo empobrece. Sin dudas. Y vamos a... Es simplemente un disparador sobre el cual, por supuesto, Y también una cierta, digamos, acrobacia, por decirlo de algún modo, para poder incluir unas narrativas que proponen sobre este tema abordaje diferente. Pero sí coincido y creo que podemos hablar mucho y vamos a hablar acerca de ese uso del lenguaje y ese problema que se enfrenta y que se lee en el texto. Y las estrategias también. A ver, no sé si llamar las estrategias porque uno pensaría que están a priori. Sí, pero lo que se lee y algunos recursos, bueno, muy bonitos que por cierto se leen en el texto. Katia. Hola, buenas noches y gracias a todas, todos, todes por venir. María dice lenguaje. María dijo precario. Y yo pensaba, precario, lo que se consigue con una plegaria. Y yo había pedido, sin ser creyente, que mis padres se mueran de morir. Ya llevaban entre 10, 12, 9 años muertos. Es decir, yo ya podía percutir una idea respecto del libro que yo quería escribir entonces. Y ese era un libro de padres. Me parecía que no había sido un tema literario aún, al menos no en mi paisaje, al menos no en Perú. Venimos de una narrativa masculina muy poderosa. Uno va a una mesa de Perú y se pregunta, ¿quién es el heredero de Vargas Llosa? Y las mujeres decimos, ninguna. No es nuestro tema el poder, sino su pérdida permanente. Perder el poder. Entonces, bebemos quizás de otras fuentes. Yo creo que una de ellas es Martín Adán, por ejemplo. Blanca Varela, por ejemplo. Victoria Santa Cruz, por ejemplo. Bueno, vuelvo al tema del lenguaje. Y cuando digo lenguaje, quiero decir memoria. Mientras yo escribía Geografía de la Oscuridad y tenía el mapa opaco de los cuentos, es decir, no sabía dónde iba a ir, empecé en pérdida. Empecé perdiendo porque estaba literalmente perdida. Y en ese entonces yo leí que se había descubierto que cuando perdemos lo familiar, solo avanzamos en círculos. Nos pueden dejar en cualquier lugar, se va la luz natural, se va la luz del sol y vamos a caminar en círculos. Entonces, para mí ese descubrimiento fue precioso. Si a mí me deja en un lugar y se va la luz, se va lo natural, se va el sol, yo voy a dar una vuelta sobre mí misma y ese círculo va a ser... No voy a irme por más de los 20 centímetros y mi mente va a creer que seguí de largo. Eso por un lado. Por el otro venía leyendo autobiografía de mi madre, Lucy, mi hermano de Jamaica Kincaid, y venía leyendo también a Vivian Gornick y de pronto até que estas señoras estaban obsesionadas con lo mismo desde siempre. El falso recuerdo. El falso recuerdo. Ese momento en que Vivian Gornick se pasa dos libros reclamándole a su madre. Yo era una niña con mi vestido favorito, me peleé contigo y tú lo cortaste y me dijiste aquí está tu corazón si tuvieras uno. La tipa atraviesa muchos libros, mucha escritura, para aceptar que su madre nunca me hizo eso. Decía, tengo que aceptar a mis 84 años que mi madre nunca me hizo eso. Pero ella nació en la escritura a partir de ese recuerdo falso. Jamaica Kincaid, lo mismo. Yo daba este ejemplo en el taller. Esto lo cuenta ella en sus primeros libros, Autografía de mi madre y, perdón, en sus últimos libros, Autografía de mi madre y mi hermano. Ella cuenta que cuando era chica, cuando esta chica, que es ella y no, era muy pequeña, tiene que cuidar a su hermano menor. Afuera de la casa, cerquita, en una huerta, había un árbol de guanábanas. Un árbol de guanábanas. Mientras ella está cocinando, la madre ha dicho, mira a tu hermano, mientras ella está cocinando, muy dedicada, unívocamente a esa tarea, unas hormigas rojas cruzan el árbol y empiezan a picotear al hermano. Y ella se desespera porque, no pienso en su hermano, sino, ¿qué me va a hacer mi madre a mí cuando vea que el niño ha sido comido el favorito? Y este era el árbol favorito de la madre también en el libro. Y ella dice, y mi madre llegó a casa, tomó un hacha y pudo el árbol. Y yo decía, no, me importa un bledo que esto haya pasado realmente, pero no es hermosa la decisión narrativa que ella, en vez de decir, mi madre me pegó fuera y tumbe el árbol guanábanas. Bueno, yo estaba segura que ese era un recuerdo falso, no podía probarlo. Hace poco leo Lucy y de pronto dice, recuerdo cuando mi madre manda a un pelotón de presos de Antigua Barbuda a tumbar el árbol de cerezo porque había servido de puente para que las hormigas comieran a mi hermano. Y eso cambiaba todo. Era un árbol, pero es muy diferente que sea un árbol de guanábanas, que es del trópico, a un árbol del cerezo que, como sabemos, es de Oriente. Y cambia absolutamente el estatus, la clase social, cambia todo y sigue siendo el tráfico del mismo árbol en tres libros seguidos. Un recuerdo que la persigue, la obsesiona y ahí ella nace en la escritura. Entonces, cuando yo descubrí esto de estas autoras, que pasa con María en el corazón del daño, que pasa con Roberto Aparato en sus dos libros que son de un mismo vientre, digo, a mí lo que me interesa es, no estoy persiguiendo la mimesis del recuerdo, sino cómo estos escritores de mi época asocian. Y que asocian a partir de la aceptación de la pérdida del lenguaje materno y de la memoria de los familiares. Muy lindo todo lo que decís, Katia. Y por ahí quieren comentar algo, Roberto o María. Yo apuntaría o agregaría, en función de esto, surge este problema de la fidelidad a la verdad. En tanto, el relato autobiográfico supone una evocación, por un lado, por momentos espectral, uno podría agregar, no sabemos muy bien qué es eso que vamos a evocar. Pero por otro lado, tiene que haber un recorte, una selección y habrá resistencias conscientes, inconscientes, no importa. Y de todo eso, como decía María, en el ejercicio mismo de la escritura, va surgiendo este texto, esta memoria, que está hecho de todo eso, y como decías recién, de pronto, se pare, es parido en la propia escritura. Incluso, quizá uno podría pensarlo también en términos de verosímil, porque de algún modo se termina construyendo un verosímil. No sé si Roberto o María quieren comentar algo al respecto. Sí, yo lo entiendo, lo del arturo y Guanábano, pero yo no inventé nada, ¿no? O sea, yo no inventé nada, pero al mismo tiempo no sé si lo inventé, porque no importa tampoco eso, como decía María. A mí me pasa una cosa, yo tengo mucha memoria, siempre tuve mucha memoria, memoria casi demencial. Y entonces tengo como datos concretos que me quedan, y nombres de cosas, y que a última instancia, como decía mi hermana, decía, vos siempre ganás porque nadie va a ir a mirar si es cierto o no lo que estás diciendo. Y gané toda la vida, gané porque impacté con recuerdos absolutamente imposibles, con una cantidad de cosas que nunca se supo. Yo sé que sí, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que lo estoy inventando. Entonces, me pasó varias veces, en los dos libros, en que yo rescaté cosas que venían del fondo, del fondo, de no se sabe qué, de nombres de películas. Por ejemplo, concretamente, en El origen de todo, yo hago una lista impresionante, con una cantidad de películas que veía mi madre, y el libro entero salió de la voz de mi madre, recordada, diciendo que había ido a ver La tienda de la calle Mayor, que es una película checa del año 64. Y yo me acuerdo, yo la vi después porque ella me dijo que la viera, y me encantó, y además que la tomé como una especie de signo de todo el cine que ella iba a ver sin mí, y sin nadie, sola, tomando el silómico y volviendo, como una maniática, y viniendo sola al cine. Pero bueno, el recuerdo de esa película generó todos los demás. Yo no sé si es verdad todo eso, pero no me importa tampoco si es verdad. En determinado momento, escribir eso fue como escribir un poema, o muchos poemas. Es decir, el signo de lo real, que es la memoria, que es como una especie de presencia, yo estuve ahí, yo sé, yo escuché, yo presencié lo que decían, lo que pasó, no sé cuánto, no sé qué, pasa a ser una construcción. O sea, uno reconstruye los signos mediante los cuales atestigua que está vivo uno. Es decir, uno está vivo porque es el que escriba de esos recuerdos que no se sabe si son o no son. ¿Qué importa que son o no son? Son. Son porque yo los escribo, porque uno es como una especie de testigo de su propia vida y también de la vida de sus padres alrededor de uno. Quiero dar fe que las listas de películas y libros que leía tu madre es muy impresionante. Pero quería retomar una de las ideas que planteaste al principio, que es la elección del punto de vista del hijo o la hija. Porque, no sé, esto es algo que se me ocurrió después, que no lo sabía al momento de escribir, pero en algún momento pensé que al ubicar, o sea, en el libro, en el corazón del daño, el personaje de la madre es el centro, es el núcleo, es como un imán alrededor del cual se organiza todo. Y hay una otra voz, que es la voz de la hija, que está todo el tiempo invocándola, reprochándole, pidiéndole, etcétera, hablándole. Y pensé, qué curioso, ¿no?, que yo haya, digamos, a una edad adulta, con hijos, yo misma, grandes, que haya querido quedarme en el rol de la hija. Porque se me ocurrió esto después, como decía, el rol del hijo o de la hija es el rol de la insubordinación, básicamente. O sea, los hijos son siempre los insolentes, los desobedientes, los que, digamos, reclaman por su libertad, se rebelan, son rebeldes los hijos. Los padres no, los padres están puestos en el lugar de la ley. No importa si la ejercen o no, si existe esa ley o no, pero la figura del hijo o de la hija es ese lugar de la rebeldía, básicamente. Y además, en un segundo lugar, no sé cuál sería el sustantivo para hijo o hija, sería la hijitud, la filiación, yo pensaba algo. Sí, la filiación. Está más cerca, sí, pero cuando uno dice hija o hijo, está más... No existe esa palabra, el equivalente de paternidad, de maternidad. La inventación. La hijitud, hijitus. Sí, lo que digo, que esa figura está más cerca de la infancia, también. No solo de la rebeldía, que está más bien asociada a la adolescencia, sino a la infancia. Y en la infancia, hay unas cosas muy extraordinarias en la infancia, porque los niños, las niñas, pueden ser muy crueles también. Tienen una especie de crueldad inocente los chicos. Y ese es un lugar muy interesante para pensar el origen de la escritura. En el caso de este libro, yo decía, en un momento digo, mi madre fue siempre la dueña del lenguaje. Entonces, es como que todo el libro es un intento de disputarle esa propiedad. Tengo anotada esa cita y te voy a decir que literal es, mi madre siempre fue la guardiana. Esa es la palabra que usas del lenguaje. No, dice la dueña del lenguaje. Ay, pero no acabo. Vamos a ir al libro. No, no vayan, no vayan. De hecho, te digo por qué puse guardiana, ¿por qué lo anoté? Porque me hizo, me llevó ante la ley a un guardián. Sí, hay guardianes, también se usa, está en el libro la palabra guardiana, pero la madre fue la dueña o es la dueña del lenguaje. También, 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 también. Y lo había anotado y ya que llevabas ahí, de hecho, también decís, mi madre y sus tablas de la ley. Claro. ¿No? Ahí haciendo... Porque tal cual, pensaba que en tu texto hay un trabajo, una lucha por una operación, por la apropiarse también del lenguaje y de cómo hacerlo, escribiendo esto, ¿no? Sí, y además inspirándose y plagiándolas. Sí. Porque yo estoy todo el tiempo diciendo palabras y expresiones. Bueno, eso es algo, para mí es una de las cosas más hermosas que tiene el libro, es decir, es algo que me conmovió mucho, que es un ejercicio que hace María y es citar, me anoté dos, nada más, pero está rítmicamente atravesado el libro por este tipo de citas, que dice así, la palabra bigudíes, la expresión humor de perros. La palabra incordio, la expresión allá vos. Son núcleos de condensación, ¿no? Porque allá vos, si podemos tirar la piedra acá, empieza a ser círculo consente con todo lo que quiere decir y la cara emocional que tiene esa expresión. Exactamente. ¿Cómo opera, Katia, en tus relatos, en estas matanidades, con absoluta honestidad? Voy a decir, los primeros relatos me parecieron, no sé si decir cuarentos, pero muy duros, en la construcción de esas matanidades. A mí, mi sensación de lectora, que fue cronológicamente atravesando los relatos, me pareció que con el correr de los relatos eso se va, de algún modo, diversificando, avanzando en algún caso, apareciendo ciertas ternuras, ¿no? Incluso otras figuras como la de los tíos, ¿no? Que aparecen como líneas de fuga. Bueno, ¿cómo hiciste ese trabajo? ¿Sos consciente o es algo que lo imaginé yo, estas construcciones? Sí, gracias. Sí, pero me he quedado, perdón, ahora respondo, pero me he quedado con dueña o barria, guardiana, me he quedado ahí en medio. Bueno, lo que estuve en medio de eso fui yo. Bueno, así es la antigüedad, así es la antigüedad, que es lo que me interesa. Y finalmente uno escribe peleando palabra por palabra, ¿no? Pelear viene, tirarse los pelos por la palabra, uno la arranca de su sitio. Y a quien le va a arrancar esa palabra es la madre, digamos, ¿no? Y yo pensaba, es muy increíble porque aún así, aquí en la panza, no te hayan querido, tu madre ya te hablaba incluso para rechazarte. ¿No? Entonces, y lengua materna, si lo pensamos, viene de quien te habló por primera vez, incluso para decirte que no. Entonces, y esta expresión, eres expulsado al mundo, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco así, estamos en caída y a partir del lenguaje que nos reapropiamos, seguimos cayendo para abajo o caemos para arriba, ¿no? Entonces, el lenguaje para mí nunca fue un arma en ese sentido, sino no un lugar de ofensiva, sino de defensiva. El lenguaje me protege, es casa, es refugio. Y me pasó que cuando yo estaba pensando en los cuentos de Geografía de la Oscuridad, me daba cuenta que los papás no podían hablar, que los hijos estaban llenos de rabia, mi rabia. Y que yo no le debía nada a mis padres ni a ellos, a mí, estábamos atrás. Yo por fin me había apropiado del lenguaje y lo que ocurrió es que cada autor y cada autora obedece a una técnica. Tenemos, estamos, que veo decía, un hombro en la nariz pegado, somos escritores pegados a una técnica y el siguiente libro va a ser la fractura de esa técnica, pero la misma obsesión quizás, y en mi caso era la elipsis. Yo me iba dando cuenta que un acto de generosidad era no completar y que llegaran los lectores y las lectoras a poner ahí lo que faltaba. No adjetivé, no di nombres, cada quien imaginaba o no. Me daba cuenta que era ríspido, me daba cuenta que era costoso, pero yo hablando del lenguaje como algo que defiende, yo defiendo esa raleza. Me gustan los libros donde el tema es el lenguaje y yo quería un libro sobre el lenguaje. Y para mí era esa su fractura, digamos, no a veces ni terminar la oración. Entonces, era una generosidad constreñida, digamos. Pero eso fue, y el amparo del fragmento, ¿no? Y me daba cuenta que no había escisión en mí, que yo no estaba ni fragmentada ni escindida, pero solo podía avanzar esta casa, esta geografía de ladrillo en ladrillo, de palabra en palabra. Pensaba incluso en tu no uso de los diálogos de modo convencional. No existe el guión de diálogo, hay una sucesión de voces que, bueno, por momentos se reconocen o no las voces de quién es, pero como que eso ya deja de ser. Es una conversación, ¿no? Es decir, es algo que está sucediendo al interior de cada relato y que no, en ese sentido también hay una impronta, sí, poética, pero también una decisión de hacer del lenguaje algo activo, ¿no? No funcional al sentido de lo que se reconoce, ¿no? Como tal. ¿Puedes decir una cosa sobre él? Todo lo que quieras. Es que el guión me parecía tabla de la ley, ¿no? Aquí, 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 este habla este, pero también me parecía que si iba dentro del cuerpo, digamos, dentro del cuerpo del texto, el diálogo, se hacía parte del entramado y no una cosa destacada, ¿no? Entonces, eso, asumir que se haga. Hablando de temas formales, una cosa que me llamó la atención, Roberto, de la diferencia entre tus dos, Mubel, fue que la primera íntima es... es un gran párrafo sin punto aparte, son cien páginas de oración, oración sin aliento para hablar del Padre, ¿sí? Uno así pispiaba, ¿cuál iba a ser el recorte o de qué modo? Es decir, es impactante, es decir, uno trata de hacer el recorrido y uno no nota el corte, va pasando, cómo va fluyendo el relato, la historia, la narración, no encuentra dónde sucede el corte, pero podés proponer en las páginas y va, es un río que va fluyendo. En cambio, en el origen de todo, sobre tu madre, sí hay una estructura más tradicional, llamémosla con algunas parches, donde en cada parte, si bien hay una insistencia y los temas vuelven y se reflexionan, no es que hay un planteo y se olvida, vuelve constantemente la pregunta por cómo contar esa vida, cómo, qué hacer con la memoria, etcétera, ya encontramos otro tipo. ¿Por qué te pasó así con el relato de tu padre y no con el segundo libro? ¿O sucedió? ¿O a qué respondió? No, sucedió porque yo cambié mi forma también, ¿no? Es decir, naturalmente, íntima es el pasaje de la poesía a la prosa. Yo estaba acostumbrado a escribir, a escribir poemas de cualquier tipo, de cualquier formato, y ya llevaba como cuatro libros o cinco, así, y mi manera de expresarme, más desde antes, desde antes, digamos, desde que tenía 15, 16 años, que estaba escribiendo cosas que jamás publicaré, pero mi manera de expresarme era la poesía. De repente veo, no va por ahí y me meto en la prosa, me meto en la prosa con mi padre. Y entonces salió un discurso único, un continuo, que está muy influido por Thomas Bernhardt, además, a quien yo había leído todo, absolutamente, en ese momento. Y entonces, eso me dio la pauta de, bueno, por acá puedo, o sea, había como una especie de permiso, de expresión de todo en un mismo vuelo. O sea, de largar todo, una cosa atrás de la otra, y sin hacer pausas de ningún tipo. En cambio, cuando llegué al origen de todo, yo ya había escrito una cantidad de otras cosas, me había expresado de varias maneras, además, como ensayista, había aprendido a dividir en párrafos. Aprendí a dividir en párrafos las notas de cine, las literarias, los ensayos, las clases, todo, y bueno, hasta acá llego, no más que estos, no tantas palabras, acá a la otra, era como una marcha de auto, y entonces, con eso, la misma obsesión, como decía Katia, la misma obsesión, pero fragmentada, escenificada. Es decir, yo creo que es como el tipo de, de una modulación del punto de vista, o sea, el punto de vista encontró otro lugar verbal, para expresarse. A mí me, a propósito de lo de Katia, yo también noté lo de la elipsis, y noté el disimulo de los diálogos, y el pasaje de una cosa a la otra, sin explicar nada, y me gustó mucho eso, eso fue lo que más me gustó, yo creo que el punto de vista, en última instancia, o sea, el trabajo con el punto de vista, en los cuentos de Katia, defiende de la crueldad, es como si fuera otra cara de la crueldad, pero que está defendida, o que se comunica directamente más con el lector, el punto de vista, que la posible crueldad elíptica, que está metida ahí adentro, es como una especie de disfraz, detrás de ese uso técnico del punto de vista. Lo mismo que pasa con María, o sea, María, ya la he visto en varios libros, Katia es uno solo, pero con María yo he visto que, el punto de vista guía el pasaje, de una célula a otra, de una célula narrativa a otra, o ensayística a otra, y son quiebres que dan lugar a un tipo de escritura, que está basada en eso, o sea, en el punto de vista muta, pero origina cosas aparte de mutar, y eso fue lo que me pasó a mí, yo cambié, y al cambiar, seguí con mi obsesión disfrazada. ¿Querías decir algo María? Sí, quería decir que, quería retomar un poquito algo que, dejo ahí un hilo Roberto, que es la relación entre la poesía y la prosa, porque en mi caso también, eso lo compartimos, y es interesante porque él dice, bueno, en ese momento yo sentí que necesitaba irme a la ficción, que no lo podía liquidar el tema, con un poema. pero lo que quería agregar es que más allá de si es prosa o si es poesía, hablamos ya de las obsesiones que persisten, pero podemos agregar otra cosa que persiste, que es el ritmo, o sea, la música, la música de la escritura, y que hay, porque yo diría que es como, un poco como, eso podríamos decir que es la firma de la escritura, o que es el latido del corazón que está ahí en los textos, pulsando abajo de los textos. En mi caso quería compartir un dato Ya que hablamos de longitud versus condensación Que para mí siempre fue Cuando yo empecé a escribir, que empecé con poesía Y sigo con poesía Pero digamos que eso fue lo primero Yo tenía la sensación de que había poco aire para hablar Porque tengo eso que está contado en el corazón del daño Que es el asma de mi madre Entonces me crié con una sensación de que no había demasiado aire Entonces había que decir lo más posible con la menor cantidad de palabras Que eso es lo que hace la poesía Y entonces después hice yo con el tiempo Decía en vez de trabajar, digamos, hacia la condensación Quería ver de expandir ¿No? De abrir eso De irse a la frase larga Me doy cuenta A pesar de los esfuerzos El libro sigue siendo Releyendo yo a veces parte Digo, las frases son De una gran condensación O sea, casi como hachazos Donde no hay No hay mucho relato A pesar de que estaba en la intención Y que a veces incluso tenía conversaciones donde me decían Ay, pero esto, este episodio Esto lo podés escribir cinco páginas de esto Y yo decía Yo no quiero escribir cinco páginas Quiero escribir estas cinco líneas Y un poquito lo de la elipsis que decía Katia ¿No? Que después viene el lector o la lectora Y completa eso que queda sugerido Nada más Sí, de hecho, en ese sentido Creo que los tres materiales Los tres libros son Tremendamente interpeladores Para el lector ¿No? Creo que son textos que Llevan al lector a hacer un ejercicio Personal Creo que si hay algo universal Es esta condición que estamos bautizando acá De hijes Y no necesariamente la de paternidad o maternidad Pero si todos somos hijos Entonces no podemos no sentirnos interpelados Por estos diferentes trabajos que proponen Los libros de Roberto, de María y de Katia De diferentes modos Muy diferentes modos ¿No? Pero todos tremendamente conmovedores Y tremendamente interpeladores Eso sin duda que es así Yo quisiera volver Antes de pasarle quizá La palabra al público Que quiera hacer alguna pregunta Retomar un poquito Ya a modo de cierre La figura De las maternidades y paternidades Porque las hemos trabajado por varios lugares Volviendo un poco a esta idea Que sí surgió en la mesa Del ajuste de cuentas ¿No? Estos libros como ajustes de cuentas Amorosos ¿No? No tienen por qué ser O sangrientos Lo que sea Me parece que Como un poco el tango Y como que aparece Bastante en el primero de los libros de Roberto Porque ese era el vínculo Uno de los modos de vincularse con su padre Era la música Y creo que ahí hay Algo muy interesante Porque él plantea en torno al gusto Por ejemplo Al aprendizaje del gusto Y lo que nos ha dejado Lo que deja Esa herencia ¿No? Pero decía Volviendo a la cuestión Del ajuste de cuentas De la paternidad Y la maternidad Y sobre todo El trabajo en la escritura En el sentido de trabajo Yo pensaba En un trabajo de elaboración Así un poco como lo propone El psicoanálisis Para algunas cosas Por oposición a la catarsis ¿No? Yo creo que son Tres libros que trabajan Están trabajando Esta memoria Están trabajando El parto De este modo De vincularse con ¿No? ¿Lo sienten así? ¿Sienten que hubo Un trabajo En ese sentido? Se me ocurre de nuevo Esta palabra Que usaste María Los hijos se rebelan ¿No? Entonces pensaba Ese re Que es una repetición ¿No? Recordar Rehacer Revelar ¿No? Y si es velarse Dos veces ¿No? Poner dos veces El velo Revelarse Y un velo Ese primer velo Podría ser el duelo Que uno ha hecho En lo real Por esos padres Y el otro velo Y la otra revelación Que es la epifánica Que es la propia Es ¿Cómo transformo Estos seres En ¿Cómo transformo La experiencia En otra En otra cosa? ¿Qué hace? Ya hemos perdido ¿No? Ya todos hemos Lleguado una edad En que hemos perdido algo El niño que nace Ya es viejo Para morir ¿No? ¿Qué convierte eso En escritura? Y es que Que se trascienda La anécdota Y muchas veces Solo lo logramos Con lenguajes Todo lo que tenemos Y esa persistencia En 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 volverlo a velar 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 Esa Y velorio Velatorio ¿No? Es algo tiene que morir Algo tiene que morir Que no es uno Y es uno Al mismo tiempo Para que Para que uno se dé El sí En escritura Y esa Y esa búsqueda Y eso es lo que a mí Me interesa En la escritura Es que No hay una edad Hace bien El tiempo de vida Cumulado Hace bien Envejecer Hace bien Que decante La experiencia Que Que se exude Por ahí Porque uno va Uno llega a la escritura Por rebalse ¿No? Es el dique roto De lo íntimo De corazón Del daño Que por fin Ocurre ¿No? Y baja De una manera Muy rara La mano Y es como si Otra persona Escribiera Por ti Nadie puede explicar Su propio libro En verdad No se puede No por spoiler Sino porque No Son ustedes Los lectores Las lectores Los que vienen Siempre a completar Y a decirte Acá pasa esto Y tú no Tú no viste La crueldad Tú no viste La violencia Tú no veías Ni siquiera La obviedad De la música ¿No? María Roberto Creo que hay que Quedarse en silencio Con esto No, no Muy hermoso Estoy totalmente De acuerdo Y Me quedo en silencio Bien Sí, sí Yo también Bueno Bueno Entonces No sé si alguien Del público Quiere hacer Alguna pregunta Bueno Yo que Porque Sobre todo En la mesa Se han estado Hablando más Del punto de vista De hijos Hijas Sobre Los padres En la escritura Y pensaba Que quizás Desde la escritura O desde la lectura De libros Que han leído Últimamente Un poco Él se ha interpelado En ese rol De nuevas maternidades Paternidades Que un poco Están cambiando Que son muy distintas A las que eran Un tiempo atrás Y los libros Que han leído Que están también Que es el noble rol De él Bueno Bueno Quizás Bueno No quiero Entrar Como en una Evaluación Sociológica Pero sí Quiero citar Ya que estamos En una mesa De literatura Latinoamericana Hay dos poetas Hay dos poetas Que en mi opinión Son extraordinarias Una del país De Katia Que es Blanca Varela Que tiene un poema Maravilloso Que se llama Casa de Cuervos Y que se los recomiendo Lo pueden buscar En el internet Que es un poema Que ella escribe A su hijo Y el otro Es de una venezolana Que vive en los Estados Unidos En este momento Que se llama María Auxiliadora Álvarez Que tiene un poema También al hijo Que me encantaría Tener memoria Como para Decírselos de memoria Que se llama Piedras de reposo Que dice Todo lo que tengo Que decirte Hijo Es Déjate ir Y luego sigue Búsquenlo en internet Son dos poemas Extraordinarios Desde el punto de vista De la Maternidad Yo les recomiendo mucho Es un libro Que se va a presentar Este viernes Justo en Céspedes Tengo la alegría De presentarlo Con Dolores Reyes A quien ustedes Bien conocen Y se llama Huaco Retrato De mi querida Compatriota y amiga Gabriela Biner Gabriela Biner Va a pensar La figura De su Tatarabuelo Que ha expoliado Los huacos Y los ha llevado A museos Y dice ¿Cómo es posible Que yo Tenga este apellido Biner Y sea la más India De toda mi familia? Y va pensando La figura Del expolio Del expolio De De la riqueza Arqueológica Peruana Con un expolio Que también podría ser De la pérdida Iniciática Que hablábamos Que es la pérdida Del lenguaje Así que ahí Los dejo Tentados y tentadas Con Huaco Retrato Que está bellísimo Bueno yo creo que Blanca Varela Y María Exiliadora Álvarez Por lo menos Que lo conozca Son Además de todo Son excelentes poetas O sea que Más allá De Yo creo de eso Que más allá Del tratamiento De paternidades O dijeidades O lo que sea Eso es Una Digamos Una modulación Posible Digamos Que uno puede Por la cual Uno puede pasar Como escritor Y por suerte Uno pasa ¿No? Es una suerte El pasar por ahí Y Bueno No digo saber Cómo hacerlo Porque sería una rastancia Hacerlo Simplemente Meterse con eso También yo he pensado En hablar sobre mis hijos Ya me No sé Creo que es más difícil Supongo Es mucho más difícil Bueno Ya está Dejémoslo ahí Pero Pasar por la situación De ser hijo Nomás Ser hijo Ya es un trabajo Y además de todo Si uno pasa por ahí Con una Con una escritura Y se siente Que Como le pasa a cualquiera Que escribe Que siente Como que le falta algo Eso ¿No? Le falta algo Yo no lo pensaba así Como la excursión del canalizo Pero si lo pensaba Como Que hay una encima Que le falta Ahí hay una cosa Que falta Que hace uno De otra Hay uno Hay algo ahí Que hay otros Que se tiran De paracaídas Y nosotros Escribimos O sea Compensamos algún tipo De falta Con Deportes Extremos ¿No? Un deporte Extremo Que es escribir Y pasa por ser hijo Y que bueno En ese momento Uno dice Bueno Cumpliré con esto Pero no porque Nadie lo esté esperando Porque nadie Nadie quiere nada Uno escribe Uno escribe porque quiere Y porque se lo antoja Y porque además No puede hacer nada Sin eso Y pasa por ahí O sea que Lo de ser padre Ser hijo O lo que sea Son situaciones Reales Que interpelan Desde distintos lados Además Todas las Lo que vos decías De las distintas maneras De formar una familia De estas maneras De ser padre Ser madre O sea Si claro Pero ya pasa por otro lado Que también interpelan A la escritura Que también exige Si uno se pone a escribir También cumplir con eso ¿No? Pero digo Son circunstancias De escritura Son testimonios Posibles De la escritura Así que El filiador Álvarez Que yo Conozco ese poema Pero conozco Muchos otros Escribe bien Punto Escribe muy bien De lo que sea Y entonces Ya estamos ¿Alguna otra pregunta? Y si no Vamos a ir cerrando Aquí Me quedé Asociando A partir Lo que decía María Con el tema De El asma Y la respiración Del texto Me creía que pudieras Comenzar más Porque A mí Yo pensaba En Esa malima Que él decía Bueno En referencia clásica El asmático Y eso Estaba muy presente En su forma De escribir ¿No? Lo que pensaba Es que Lesama Lima De alguna manera A mí lo termina Ahogando a uno Con toda la potencia De imagen que tiene El asmático El asmático El paradiso No estaba ahogado De sorprender Y esto es la manera Que tiene de escribir El asmático Creo que lo que vos decías Con el tema Del bombeo El pulso El ritmo ¿No? Que es como único Pero no lo tuvimos Pensando en el tema De paternidades Justamente la puntuación Es lo que Hacimos al padre Es lo que puntúa Y ha sentido Lo que ordena ¿No? Entonces El uso de la coma El uso del punto No sé si Podrías Abordar un poco más En sentido Cómo se podría pensar La respiración El texto A partir del uso De la coma Del punto O lo técnico No sé cómo Lo va a hablar de vos O un poco Asociar Algo por ahí Me gustaría Contrastarte Y decir algo Inteligente Sobre eso No sé Ah perdón La verdad es que no sé No le pidas eso No, no, no Quiero decir No No tengo como A ver Siempre me acuerdo De una anécdota Con Henry James Que le preguntan Bueno ¿Por qué al final De otra vuelta De tuerca El niño Miles Se muere? Que es una Una muerte Este Y se me dio rara ¿No? De explicar Y le contesta ¿Por qué se muere el niño? Y él dice Mire, todo lo que sabía De esto Lo escribí No tengo la menor La poesía Son ritmos Son ritmos Lo que ella llama De la De esa Cora Que es como una especie De núcleo De los latidos Del corazón De los ruidos Del agua Eso está como adentro Es como del ADN De todas las personas Y creo que Las personas que escribimos Que tenemos Que tenemos Ese destino Como dice Roberto Tenemos más conciencia De eso O sea Obedecemos Ciegamente Entonces El punto Es decir Cuando Incluso En los En los versos ¿No? Los versos Termina Cuando Terminó De armarse Esa imagen Entonces ¿Por qué no seguir? Porque ya está Hay una cosa Que ya fue Como dicen los chicos Ya fue Ya está Entonces El poema No puede continuar O sea Lo podés continuar Pero después Lo tenés que sacar Pues como una resaca Ya sobra ¿No? Entonces Los versos Son unidades Unidades rítmicas Y de sentido Que se perciben Milagrosamente O sea No con la razón La verdad es que No sé Es un Es un enigma O sea Porque yo Cuando digo No sé Podríamos agarrar Una frase ¿No? Que digo El corazón Es estos pormenores Es una frase Trunca ¿No? Es estos pormenores ¿De qué? Ya está Y yo compuse Paré la frase Ahí ya Sé que está Pero no puedo Explicar Por qué no viene Una coma Y sigue la frase Eso no lo sé Bueno Vamos a ir cerrando Una vez más Agradecerles a Roberto A María A Katia A todos ustedes Por estar hoy aquí A Jorge Lina Una vez más Y les reiteramos Dónde ir a buscar Los libros En eso se trata Porque me parece Que vale la pena Que el que no los haya Leído todavía Íntima Íntima y el origen De todos Lo distribuye Acá en la feria La periférica Desde Bulke Editores La periférica Y si no Criatura Que está en Siete Logos Creo Katia Está distribuido Por Valduter Página de espuma En el stand de Valduter Y bueno María Random House Creo que lo van a ver Fácil Aunque me dijeron Que volaron los libros Pero bueno Espero que hayan vuelto Muchas gracias Buenas noches Buenas noches